Corning Gorilla Glass Victus explicado en este vídeo vamos a explicar el Corning Gorilla Glass Victus como hemos visto en las comparaciones de especificaciones vemos siempre algo de Corning Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass Victus pero qué es eso se pregunta usted qué es eso le voy a responder yo siempre hemos visto Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5 qué es esto bueno la empresa oye la empresa que hace los cristales solamente hay una en el mundo la mejor del mundo la que usan todos es Corning Gorilla Glass hasta Apple usa esta pantalla lo único que Apple no le gusta por algún misterio no le gusta decir qué número está usando ustedes saben cómo son Apple que ellos están aquí arriba igual que su famoso también entonces Apple no le gusta decir qué número es que usan pero ellos sí usan Corning Gorilla Glass en la parte trasera en la parte frontal pero ellos dicen como que ah que le ponemos una cosa como que somos mejores pero no estos son los mejores año tras año ellos lanzan el modelo 3 modelo 4 modelo 5 qué es esto bueno más resistente pero ahora sale el Corning Gorilla Glass Victus yo nunca he hecho vídeos sobre solamente esto porque bueno ah que es más resistente creo que una vez en CES sí hice unos vídeos sí vimos una prueba en vivo de lo resistente que es pero ahora me llamó mucho la atención que ahora no se llama Corning Gorilla Glass 7 sino que ahora se llama Victus es porque las mejoras que tiene son mucho más superiores que lo que vemos normalmente de la versión 4 a la versión 5 un poquito más resistente de la versión 5 a la versión 6 un poco más resistente pero esto no ahora este es el cristal más resistente del planeta por mucho o sea el más resistente era el Corning Gorilla Glass 6 y esto mejora vamos a ver este vídeo aquí juntos para ver un poquito de la explicación irse lo explicando pero ahora es tiene más resistencia a los scratches yo siento que el iPhone 11 no sé Apple hizo algo como que no era tan resistente o tal vez el Corning Gorilla Glass era el número 5 que creo que es el que tiene el iPhone es más resistente a caídas el número 6 por ejemplo pero no era tan resistente a los rayones y yo creo que este Corning Gorilla Glass Victus le agrega resistencia a las caídas pero también tiene un mayor enfoque mayor resistencia con lo que son los scratches miren aquí mayor resistencia a los scratches ahora sobrevive a 2 metros de caída antes era 1.4 el Corning Gorilla Glass número 6 era sobrevivía a caídas de 1.6 metros este es de hasta 2 metros de altura y va a sobrevivir muchísimo más resistente o sea el Corning Gorilla Glass número 6 era el más resistente del mercado por mucho y ahora viene este que es muchísimo más resistente ahora decidimos mejorar ambos lados eso es lo que dice ahí ahora mejoraron la caída y ahora también mejoraron la resistencia al scratch que no lo habían mejorado desde Corning Gorilla Glass número 5 la competencia no está ni cerca y lo hemos probado fíjate aquí las pruebas mira esta prueba ahí pueden ver la movida esa es la competencia como se rompe como si nada mientras que el Corning Gorilla Glass 6 resiste a altas caídas y lo han probado mira como queda ese cristal o sea no es solamente la caída ahora ahora también hay una mayor resistencia en los rayones esa es la competencia solamente cae de 0.8 metros de altura o sea es para que ustedes tengan una idea de que tanto era la competencia versus el Corning Gorilla Glass número 6 mira el scratch miren aquí el scratch lo prueban ponen la competencia con 4 newton versus el Corning Gorilla Glass lo ponen con 8 newton de fuerza y mira la diferencia mira la competencia como se raya como si nada que parece basura mientras que este que tiene una mayor fuerza estamos hablando de 8 newton lo resiste y un punto importante también es que es mejor en precios también puede soportar desde 7 a 10 newton de fuerzas vamos a ver ese video probándolo nosotros aquí vamos voy a hacer esa prueba se lo prometo que la voy a hacer voy a tomar un teléfono barato de esos que tienen un glass baratito y le voy a hacer así no con mi mano así le hago así bueno y esto va a ser mira esto con mira no con el iphone no de kilos cuántos kilos soporta 3 la competencia se rompe en 15 y mira el Corning Gorilla Glass más de 100 llega papá increíble y lo resiste el Gorilla Glass el glass que sigue siendo glass más resistente y en este otro video explican otra de las ventajas de este Gorilla Glass de que ahora es también dos veces más resistente a los rasgullones dos metros de caída y más económico o sea que este este cristal lo vamos a ver también en teléfonos económicos no va a ser algo como exclusivo de los teléfonos caros eso es lo que explica aquí mira lo aquí Zane Economics o sea que si un teléfono tiene Corning Gorilla Glass 6 va a ser muy muy cómodo para las empresas de poner este Corning Gorilla Glass esto ha sido todo por este video una corta explicación para que entendamos bien la importancia del Corning Gorilla Glass que lo vamos a estar mencionando en nuestras comparaciones técnicas de especificaciones así cuando yo le diga ustedes tienen una idea de lo que mejora cuando yo diga bueno este tiene Corning Gorilla Glass 5 en el frontal tiene Corning Gorilla Glass 6 en la parte trasera tiene Corning Gorilla Glass Victus en la parte frontal yo lo quiero en la parte frontal Marciano Tech cierra sección dígame si le gustó la explicación si le gusta que sigamos haciendo explicaciones